En el día de hoy se está procediendo a la entrega definitiva de la obra Mejoramiento Vial Reductores de Velocidad en la zona de Ferro Petrol. Prácticamente el proyecto consta de dos reductores de velocidad en la avenida 11 de Junio y la avenida Integración. Tenemos prácticamente postes de alumbrado de semáforización que hemos colocado en la avenida Integración y avenida Héroes. Y aparte tenemos reductores, en este caso rompemuelles, también que hemos colocado en la Unión Educativa de la FAF, es la calle auxiliar. De acuerdo al contrato tenemos un costo de 99.987,90 centavos. El plazo de ejecución de acuerdo al contrato son 60 días. En el tema de vialidad prácticamente no tener cuidado en el tema de reductores de velocidad y en los rompemuelles a la zona de Ferro Petrol.